Muy bien, de regreso con ustedes para iniciar la gran fiesta de Acoriones y con nuestra invitada de hoy. Es una graciosa, talentosa dama que canta música vallenata, hija de un compositor extraordinario, el rey de las canciones inéditas en todos los festivales que se han realizado en el país. Ella es bacterióloga, canta muy bonito y esta tarde nos va a deleitar aquí con su canto, con su voz, con su talento, se las presento. Aquí está Jadid Mueguez, bienvenida Jadid, buenas tardes. Bueno, gracias a ti Lucho por esta invitación a fiesta de Acoriones y a toda la teleudiencia del Canal 12. Muy bien muchachos, te acompaña tu hermano también, ¿no? Mi primo. Ah, primo, primo hermano o primo solo. Pero la misma dinastía, la misma cara, es Mueguez. Bueno Jadid, cuéntale aquí a los televidentes de Canal 12 en esta fiesta de Acoriones cómo andan tus cosas en la música, un poquito distanciada de lo que es grabación. Sacaste que hace como dos años un producto por ahí, dos o tres años. Sí, hace como dos años sacó un producto, pero fuera de eso seguimos las actividades a nivel de presentaciones. Hemos tenido arduas presentaciones a nivel departamental y nacional. Y en estos momentos pues estamos recogiendo canciones para hacer ya lo que es el trabajo discográfico. Sí, tus estudios y posteriormente tu grado y ahora ya como bacteriólogo, ¿también te han retirado eso de la farándula, de la música o no? Han seguido vigente, es más, estuvimos actuando en Manaure, prácticamente mañana vamos para la Loma Cesar, actuar en la Loma Cesar y las actividades están constantes. Ya. Bueno, vamos a iniciar para que le regales aquí a los televidentes algo de música de esta, tu producción. ¿Cómo que se llama tu trabajo? ¿El trabajo que tú sacaste? El pavito real. El pavito real, sí, sí. A ver, permíteme, vamos a hacer un cambio de micrófono, porque si de pronto quieres ponerte de pie y cantar, no sé, hay cantantes pues que, sí, que no les gusta estar ahí sentaditos, sino levantarse y gesticular con las manos y todas esas cosas, entonces yo te voy a dar este micrófono inalámbrico para que tú actúes, ¿ok? ¿Qué vamos a escuchar? El pavito real de Juan Manuel Pérez. El pavito real, tema de Juan Manuel Pérez, que está incluido en esta producción de Jadid Muegues. ¿Cómo dice, muchachos? Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real. Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real. Siento que mi pie se quema con el roce de tus manos. Siento que mi pie se quema con el roce de tus manos. Y mi cuerpo a ti se entrega, cada vez que nos besamos Vida mía, todo esto prueba que estamos enamorados Vida mía, todo esto prueba que estamos enamorados Tú eres el hombre que hace, que mi boca se derrita Cuando empiezas a tocarme, yo siento que vos te chispa He violado tus fronteras, para convertir a besitos Mis amigas me comentan, que pareces un pavito Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Cuando mi pavito coquetea, por su picardía me gusta más Y aunque otras pavitas lo desean, ninguna me lo podrá quitar Que ya tengo, ya tengo mi pavito, que ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, que ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, acordeón! ¡Vamos, Walter! Ay, papi, yo no sé qué tienes, solo sé qué me fascina Papi, yo no sé qué tienes, solo sé qué me fascina Y es que dominas mi mente, me notizas, me cautivas Y sin pensarlo dos veces, yo hago lo que tú me pidas Tú me haces tocar el cielo, solo con una sonrisa Convertiste mi desierto en oasis de caricia Me siento dueña del aire, cada vez que tú me besas Que ese pavito elegante, yo quiero la mejor fresa Que ya tengo, ya tengo mi pavito, que ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito, ya tengo mi pavito real Que ya tengo, ya tengo mi pavito real Bueno, sabroso, rico, delicioso este tema Bailable, casetero, recochero Es una de las canciones, este tema es de Juan Manuel Pérez Pavito real, que aparece en esta producción De la cual pues estábamos hablando Que hace dos años sacó Jadid Mueguez con su agrupación Y que desde ese momento hasta la fecha actual Pues nos ha vuelto a grabar Nos ha manifestado que está precisamente en ese periodo de conseguir temas O ya están los temas Sí, algunos temas están seleccionados Tenemos temas de El Chuto Día, El Chiche Maestre También hay temas Nueva Ola Porque estamos buscando temas de todo corte Para ver con qué es que le vamos a impactar al público Sí, sí Pero obviamente que tú también eres romántica Y hay canciones de ese tipo De ese tipo de romanticismo vallenato Sí, hay canciones de Alejandro Sarmiento Y fuera de eso también vamos a hacer el reencauche De una de las canciones de Patricia Terán Porque tú sabes que ese fue un legado Que ella nos dejó y nos los dejó casi virgen Sí Bueno, la inquietud y la pregunta Que siempre nos hacemos cada vez que tenemos una dama Con nosotros es ¿Las mujeres por qué? ¿Qué será? ¿Que hay demasiados hombres en el vallenato Que opacan a las mujeres? ¿Qué será Jadid? No, no, no Yo pienso que lo de las mujeres es falta de continuidad Porque dicen ¿Por qué las mujeres no les ha ido bien? ¿Por qué no han surgido? No es que no hayan surgido Las mujeres que han salido Si les ha ido bien Ahí tenemos el Ahí tenemos el ejemplo de Patricia Terán Tenemos el ejemplo de Adilana Lucía Ya Tenemos el ejemplo De las chicas Grupos vallenatos de mujeres Las musas Lorena García Y así sucesivamente Cierto Mayra Arguelles Sino que falta de continuidad Sacan un CD Luego se les han Tú sabes que las mujeres siempre contamos Que el matrimonio Que los hijos Muchos problemas que nos afectan O que nos atan más que a los hombres ¿Ya? Y entonces Al estar atadas ya a la casa Tienen que apartarse un poquitico de la música ¿Verdad? O si el esposo las deja También Sí, porque muchas veces también eso O sea, no cuentan con el apoyo del esposo En tu caso ¿Cómo está esa? No, eso al pelo Porque Mi manager me apoya mucho En todas las actividades Tu manager Tu representante Es tu esposo ¿No? Sí ¿Sí? Para que todo quede en casa ¿Cierto? Todo quede en casa Ahí es Adil Muegues Ahora En cuanto a las relaciones De tu papá Como un Gran compositor Un rey de las canciones inéditas Yo creo que Tiene Ostenta el récord De ser el compositor Que más festivales ha ganado En este concurso de canciones inéditas ¿No? Sí Él ha sido prácticamente Ha recorrido toda Colombia En cuanto a los festivales